bienvenidas bienvenidos a este nuevo espacio de cuba información donde vamos a hacer primero un pequeño recorrido repaso por lo que ocurre en algunos lugares de américa latina donde se han aplicado en los últimos años o en los últimos meses recetas neoliberales duras y vemos las consecuencias que es lo que ocurre en ecuador donde veíamos hace dos días como en una en un canal de televisión entraban vamos a decir parte de esta mafia de delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico apuntaban con un cañón con armas largas al presentador no solamente eso tenemos varias varios mensajes en la red x que realmente bueno asombran no ale loucao nos dice denuncian que grupos armados ingresaron en la universidad de guayaquil e intentan secuestrar a personas y el ministerio de educación implementa las clases virtuales debido a la ola de violencia no solamente en algunas escuelas de los lugares cercanos a las cárceles donde han ocurrido los motines asesinatos mucha gente muerta tanto de funcionarios como de presos sino también en otros lugares de ecuador y cuál es la conclusión que se saca de todo esto bueno algunos culpan directamente a la dolarización que se ha dado manga ancha o que se ha dejado actuar al narcotráfico es decir mano dura lo que necesita ahora el país es mano dura y se resuelve pero yo creo que detrás de todo eso hay que hacer una reflexión un poquito más profunda no les parece el enavillar esta gran corresponsal de rusia today en washington ecuador era el segundo país más seguro de américa latina con el presidente rafael correa hay algunos algunos les entra la nostalgia hoy es uno de los más inseguros de todo el mundo que pasó el viraje a las políticas neoliberales de gobiernos doblegados a eeuu quieren un ejemplo de fracaso de la libertad pues ahí lo tienen lázaro bienvenido si un saludo como siempre cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que bueno están atentos a lo que nosotros analizamos lo que exponemos y aquí tenemos un ejemplo más si hiciera falta de lo que son las políticas neoliberales del capitalismo en la región sometido o subordinado siempre a el departamento de estado de la casa blanca es una realidad y entonces cuando hablan de democracia cuando hablan de libertad y cuando intoxican a la opinión pública y a través de las matrices de opinión que sostenidamente divulgan para que para mantener su estatus para mantener su dominación desde desde el departamento de estado y todas las agencias de inteligencia de los estados unidos sobre américa latina y el caribe hay que decirlo en la en general porque es algo habitual esto que ocurre en menor o mayor grado es habitual en los países américa latina y está la injerencia de estados unidos cuando usted tira el hilo ve quién está detrás de todo esto está estados unidos quién se beneficia todo esto estados unidos y desde luego ese es el modelo ese es el modelo que dicen que es el modelo democrático de libertades pero libertades para aquí para digo modelo para cuba es el que proponen para el modelo efectivamente que proponen para cuba pero libertades para aquí entonces ahí tenemos un ejemplo tenemos un ejemplo de por qué la mayoría del pueblo inmensa mayoría del pueblo cubano lucha día a día por defender las conquistas sociales que trajo la revolución al país porque cuba antes del primero de enero 59 era uno más en américa latina y el caribe uno más golpes de estado represión criminalidad marginación pobreza extrema es extrema es extrema alfabetismo entonces cuando de los desde no sólo de eeuu sino de los peores serviles a los intereses de eeuu esos odiadores toda esa toda esa partida de de alimañas que tratan de de doblegar doblegar la voluntad colectiva de un pueblo revolucionario pues se estrellan una y otra vez con la realidad la realidad es que américa latina tiene ese mal cuál es el mal eeuu eeuu y es un mal a nivel global pero vamos a entrarnos en américa latina el caribe el mal eeuu 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 y las políticas que en no pocos casos obliga eeuu eeuu a establecer en en los países de la región entonces aquí vamos a ver cómo termina esto cómo termina toda esta y sobre todo el papel de los medios de manipulación y desinformación masiva en casos como esto ya pasó al bueno todavía no hay lo de perú por ejemplo es que si usted analiza todo represión eso es lo que se nos ha olvidado decir antes la intensa represión represión y además perú con más de 60 muertos 60 muertos manifestantes y 60 muertos provocados por qué por la fuerza represiva de perú el ejército la policía en fin pero hay que ver cómo se refleja son los medios de aquí occidentales no no luego dicen que hay en cuba represión dios mío que dicen ellos y algunos bueno vividores no vividores que ahora aparecen de directores de cine intelectuales que dicen que han que han tenido algún tipo de problema en cuba y ahora están tratando de vivir de una censura inventada y hablando de la gran represión que que hay en cuba que nos hablan de ecuador de perú o de argentina para saber lo que es la verdadera represión varios mensajes más que analizan en la cuenta x antiguo twitter esta situación en ecuador pablo iglesias caos en un ecuador destruido por el neoliberalismo y la corrupción tras los éxitos sociales y económicos de correa los gobiernos neoliberales de lenin moreno lasso y noboa que le sucedieron han sumido al país en el desorden y la desigualdad y marco teruji argentino dice la crisis en ecuador es el corolario del regreso del neoliberalismo el avance de grupos narcos locales y transnacionales cambios en las rutas de la droga corrupción y complicidad estatal el mismo lasso presidente destituido el último presidente fue acusado por vínculos con el crimen organizado triste realidad y bueno desgraciadamente tras una época realmente floreciente en ecuador en la que por ejemplo hubo un hubo una una emigración hacia atrás es decir hubo miles de personas ecuatorianos ecuatorianas migrantes que vinieron a europa tras las crisis anteriores en la época de correa hubo una oleada de red de regreso de muchísima gente a su país porque vieron oportunidades económicas de avance social de programas sociales en su país sobre todo en la educación que avanzó muchísimo en la parte universitaria por ejemplo vieron oportunidades nosotros incluso tenemos en el equipo de cuba información a personas que que bueno nuestro gran amigo víctor bueno que está que está allí que regresó a ecuador y sin embargo vemos ahora un país absolutamente destruido y destruido por quien por un traidor llamado lenin moreno que llegó al gobierno con los votos del éxito de rafael correa también un grave error indudablemente de rafael correa y de su equipo al nombrarle como candidato error de todos porque desde aquí también tuvimos nuestra nuestra parte de apoyo en su momento cuando fueron las elecciones y que dentro del gobierno hizo un viraje absoluto hacia la derecha fue la persona que entregó a Julian Assange ese preso político periodista al que le han violado todos sus derechos torturado que lleva años todos encarcelado por Estados Unidos por Reino Unido y por Estados Unidos y ese traidor es el culpable de todo lo que de todo lo que pasa ahora que ahí ahí comenzó a gestarse la tragedia es realmente muy triste un país con recursos con posibilidades de desarrollo pero está bueno atrapado también hay que ver el papel y el peso que juegan las mafias ¿no? las mafias y ya el hecho que este expresidente lo hayan acusado esté acusado de vínculo con el narcotráfico pues ya podemos imaginar el escenario político económico social que impera en el Ecuador la República de Ecuador un país hermano latinoamericano eso realmente con con mucho con amor porque hay que hay que decir que cuando uno habla con ecuatorianos como bueno que empezó la región pues y habla con conciencia de lo que está ocurriendo a veces siente el amor hacia hacia la patria grande como como decían los próceres libertadores pues está en presente en la mayoría de pueblo del pueblo llano del pueblo que sufre el pueblo humilde y estas cosas pues nos alertan de que no podemos descuidarnos o sea los las personas que piensan que es posible que un mundo mejor es posible pues no podemos descuidarnos en el caso de Cuba el pueblo de Cuba no puede descuidarse ante esta avalancha de bueno de hechos porque ha sido encadenado hay que ver bueno si hacemos un poquito de historia a lo que sucedió en Chile antes de de asumir la presidencia Boris los dos presidentes en Perú Ecuador también en Centroamérica en fin hay hay una una ebullición de de hechos que tienen que ver también con vamos a decir así la pataleta del imperialismo norteamericano que está bueno en sus horas bajas aunque no lo parezca aunque y entonces todo esto todo este movimiento donde una golpista se apoya una golpista en el caso de de Perú en Bolivia lo propio lo mismo otra otra golpista se apoya quien lo apoya Estados Unidos actúan con impunidad porque saben que tiene el apoyo de Estados Unidos que está detrás de todo esto entonces el pueblo de Cuba hay que decir que alerta alerta y no se dejen confundir ni engañar nadie porque el imperialismo en su en su frenesí por retomar su papel su dominio hegemónico pues está detrás de todo lo que sucede y vemos que lo que sucede no es beneficioso para los pueblos no enaltece o no mejora la vida de los pueblos todo lo contrario el neoliberalismo como parte del capitalismo esta versión el neoliberalismo no está aparte el neoliberalismo no está ajeno ni aparte del sistema capitalista está dentro de él y ya vemos lo que ocurre bueno y Cuba además en estas horas tan difíciles para para el pueblo cubano para su economía hay unas se han anunciado alzas importantes de precios en la gasolina en la electricidad y en los combustibles en general y que indudablemente pues tendrán un un resultado también en el alza de precios de otros productos en una situación de bloqueo máximo por parte de Estados Unidos de sanciones que no se levantan de presión por todos los sitios y en el que sencillamente bueno pues el estado tiene que tomar determinadas determinadas medidas muy dolorosas que nadie quiere pero son bueno pues con el objetivo indudablemente de salir adelante de esta situación tan dura ¿no? situación situación dura pero que también tenemos que compararla ¿no? con lo que ocurre en otros lugares de América Latina como Argentina nos dice el necio no no es Cuba no es Venezuela no es Nicaragua es una cola para obtener gas para cocinar en la Argentina de mi ley pero el chabón de Twitter dice sigue diciendo que ahora son libres en Argentina bueno hay una cola gigantesca de personas para acceder a un gas que al parecer era un poquitín más barato en un lugar ¿no? no no es muchísima